Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. ¿Qué ocurre cuando no se puede tildar a un incidente ovni de fraude por la cantidad de testigos que lo observaron? En América Latina existen casos en donde pueblos enteros los han visto. En Mezcala, durante casi tres días todos sus pobladores vieron una luz sobre una montaña. Los vecinos de Villa Leiva, Colombia, han logrado fotografiar en el cielo al menos 7.000 objetos que no saben qué son. En Lima, Perú, una comunidad presenció una luz que muchos describen como una nave nodriza. Ante una multitud, en un desfile de la Fuerza Aérea en Santiago de Chile, un objeto pasa a extraordinaria velocidad cerca de los aviones y es captado por varias cámaras de video. Los avistamientos masivos despiertan la curiosidad de los investigadores, la comunidad científica y los medios. ¿Estos casos podrían ser la confirmación de que no estamos solos en el universo? Es hora de conocer toda la verdad detrás de las historias de avistamientos masivos. Muchos investigadores denuncian que existe una campaña de desprestigio de los testigos y de los casos de avistamientos de ovnis. ¿Podría ser cierto? Y de ser así, ¿por qué hacerlo? ¿Qué se esconde detrás de este supuesto plan? A los gobiernos no les gusta decir que hay algo en nuestro espacio aéreo, pero no sabemos qué es. Eso los incomoda. Sin embargo, debemos intentar y buscar un modo para que la historia desaparezca. Intentar desalentar a los medios de que nos hagan preguntas difíciles al respecto. Intentamos convertir el tema en una broma. Hay cuatro hechos fundamentales que son indisputables con respecto a la cuestión extraterrestre. Primero, existe una presencia extraterrestre que nos enfrenta usando métodos de viaje adelantados. Segundo, los gobiernos de las naciones más grandes hace un tiempo que saben esto, que esta presencia extraterrestre es un hecho. Tercero, los gobiernos de las naciones más grandes escondieron deliberadamente la verdad. Y cuatro, hubo contacto físico directo entre extraterrestres y algunos seres humanos. Cuando participan una gran cantidad de personas, la opción de que los testigos estuviesen mintiendo queda prácticamente descartada. Podrían ser la punta para comenzar a entender el misterio OVNI. ¿Son datos múltiples? ¿Son la evidencia más contundente de que existe vida fuera de la Tierra y de que somos visitados? En el municipio de Mezcala, en el estado de Guerrero, México, ha ocurrido uno de los avistamientos masivos más asombrosos del continente. El pueblo entero fue testigo durante más de 48 horas de una luz que se posó sobre sus montañas. Este caso es de los más importantes, de los más sólidos, porque no solo cuenta con evidencias gráficas, sino también tiene el testimonio de muchísimos pobladores. Cualquier gente que ustedes puedan agarrar en la calle, que si es de Mezcala, y estuvo en esos días aquí, les puede comentar de qué es lo que vivieron, pues. Estuvieron viendo en lo que es la zona serrana una serie de objetos luminosos. En la noche eran luces. Y es muy difícil poner de acuerdo a todo un pueblo. Es un pueblo. 5, 10, pero 100, tal vez. Pero 100, 200, 300 personas. La noche del 31 de diciembre de 2007, los vecinos comenzaron a ver una luz extraña que se mantenía en el horizonte. Rápidamente, comenzaron a darse aviso de lo que ocurría. ¿Qué vieron los testigos? ¿Por qué los eventos de Mezcala lo convirtieron en uno de los casos más importantes de México y del mundo? Recibimos una llamada. Todos estábamos acostados. Llegamos a una fiesta. Sobre aquel eléfono, dice, mira, pa, desaparece un ovni. Llega y va pa'l cuarto, nos despierta. Dice, desaparece un ovni. Nos llamó mucho la atención un brillo muy fuerte. No, este, cualquier brillo, sino era algo irreal, pues. Y nos llamó mucho la atención y tratamos de ubicarlo donde estaba. Subimos a la terraza, no sabíamos con qué toparnos y lo que se imaginaba, lo típico de las películas. Teníamos miedo, pero también con emoción de saber qué era, subí, estaba todo oscuro. No, de repente, se iluminó. Iluminó todo el pueblo, la cámara se le bajó la pila y fue cuando yo me puse más nerviosa, porque al tiempo de iluminar, aventaba un aire. Llegó frío y todos los perros se quedaban callados. Cuando se apagaba, los perros comenzaban a ladrar. Yo me puse más nerviosa, lloré, y mi papá me abrazó. Y así, cada rato. Eran cada cinco minutos o cada veinte. Como alrededor de las tres de la mañana, dejó de aparecer. Los eventos fueron tan impactantes, que rápidamente llegaron a los medios de difusión, despertando el interés de los estudiosos del tema, quienes acudieron a la zona a investigar los hechos y buscar una respuesta. Los lugareños comienzan a ver a un objeto, que en algunas fotografías se ve de color rojo, en otros se ve de color azul, verde, la tonalidad va cambiando. Un objeto que se encontraba, según versiones de los testigos, a unos 200, 300 metros de altura, en uno de los cerros, que está muy cercana a una de las minas donde se produce oro. Pero hubo toda clase de reacciones, desde personas que se sintieron muy emocionadas de ser visitados por extraterrestres, porque así lo pensaron, así lo creyeron, hasta otras que tuvieron mucho miedo y dejaron el pueblo de manera temporal. Pero al día siguiente, sentirían aún más perplejidad cuando el incidente se repitió. Nadie se imaginaba que iba a volver a aparecer, pero tenían una posibilidad de qué día o qué momento iba a aparecer nuevamente. Y yo cada momento salía al patio a ver al cerro, en el día y en la noche. Llegó como a las 11 de la noche y volví a aparecer. Me di cuenta que la gente miraba hacia el cerro, que es lo que estaba pasando. Dice, se está presentando el fenómeno otra vez. Vean, o sea, mucha gente con sus cámaras de video. La luz comenzó a bajar, yo me estaba bañando. Y dije, y luego otra vez, me agarré la cámara y le dije a mi mamá, otra vez, otra vez, se está apareciendo. Y todos subieron, llegaron mis abuelos, comenzamos a grabar, sacaron los viniculares, no sabía nada. Vimos que los carros iban subiendo, se les apagaba el motor, se bajaba la luz. Y en las cámaras nuevamente se les bajaba la pila. Era la luz blanca azulosa, que cuando se presentaba el fenómeno de allá, aquí la luz de aquí del pueblo bajaba la intensidad de la luz. O sea, como que, hacía un tipo de corto, pues, pero como que esa luz agarraba la energía del pueblo. O sea, para que se pudiera iluminar, no nomás la energía de aquí, de este pueblo, sino que la energía del pueblo que está a 20 kilómetros, se llama Xochipala, y Carrizaldía también, también que está a 25 kilómetros de aquí. Cuando la luz de este ovoide crecía, quedaba un tono amarillento que le proporcionaba al ambiente, pues, algo así como de misterio, lúgubre. Fascinados y curiosos, un grupo de vecinos se organizó para dirigirse al cerro cercano, al lugar donde se veía al ovni. Los vecinos de Mezcala, que buscaron acercarse al ovni, se toparon con algo que los sorprendió aún más. ¿Con qué se encontraron? Los avistamientos masivos de ovnis son algunos de los casos más fascinantes y reveladores para los estudiosos del tema. En estas historias, muchos testigos que no se conocen entre sí, son capaces de narrar un mismo fenómeno y lograr vencer los argumentos que ponen en duda la seriedad de las historias. Pero, ¿existe alguna explicación científica detrás de algunos fenómenos? ¿Hay predisposiciones culturales o psicológicas que tiñan fenómenos completamente explicables? ¿Puede ser que detrás de estos avistamientos masivos se encubran casos de ilusiones o alucinaciones colectivas? Una psicosis colectiva es que un grupo de personas tiene una alucinación, o sea, una percepción sin objeto, y piensa que es verdad, siendo falso, o sea, siendo solamente una proyección del grupo de personas. La histeria colectiva es cuando una idea delirante o cuando una alucinación se comparte por varias personas. Exactamente en el caso de los ovnis sería difícil que fuera una histeria colectiva, una psicosis colectiva. La psicosis colectiva tendría las características de tener una idea delirante o alucinaciones o ilusiones que a pesar de que no son reales para la población en general, una sola persona, o en este caso varias personas, lo creen de una forma muy certera. Está presente este factor al punto que llega a convertirse de un estímulo que un aeronácter definimos como neutro, no sabemos qué es, un fenómeno que está en el cielo, a una interpretación ya de este corte. Recuerdo que las primeras explicaciones del fenómeno ovni en la historia vienen de hipótesis parofológica, es decir, relacionada con fenómenos pananormales. Posteriormente viene todo lo de la Guerra Fría y se tendían como armas secretas de una u otra potencia, tanto rusa como norteamericana. Después viene la hipótesis extraterrestre, que es la más común, y la que todo el mundo conoce como la historia de que estos seres vienen del espacio, vienen de otro lugar. Uno de los casos más sorprendentes de México es el ovni de Mezcala. Durante casi tres días, una luz permaneció a la vista de toda la población. ¿Pudo tratarse de un objeto averiado? ¿Existen explicaciones racionales? ¿Qué sucedió cuando los vecinos intentaron llegar hasta él? En el momento que llegan más cerca, la luz se apaga. Entonces ellos deciden regresar, porque no lograban investigar qué era. En el momento que dan la vuelta con la camioneta, con las luces de la camioneta, iluminan lo que él describe como un disco. Un disco que estaba prácticamente posado en el suelo, en el terreno del cerro, sin estar recargado, sino a una poca distancia, levitando. Desgraciadamente no pudieron tomarle ninguna foto, porque sus celulares se bloqueaban. Eso es lo que comentaron. Y de cerca nadie pudo obtener una imagen. Se veía una esfera así, de repente, aparecer y que iluminaba totalmente todo. Los equipos electromecánicos registraban fallas mientras se acercaban. ¿Existen explicaciones para este tipo de fenómenos? Si hay un copo electromagénico muy fuerte, puede llegar a producir pérdida total de la corriente eléctrica. Sabemos que un pulso electromagnético puede alterar el potencial eléctrico, no el voltaje, el potencial, la conductibilidad. En medio de las investigaciones, comenzó a barajarse la posibilidad de que se tratara de un gran cortocircuito. Y por eso, las luces del poblado también se veían comprometidas. En particular no afectó a la operación minera. Si hubiese sido un problema eléctrico, hubiese un reporte en los trabajos mineros. Un cortocircuito en una terminal eléctrica, en una línea eléctrica, tiene mecanismos que, en alguna forma, cuando sucede este tipo de cosas, entran, se activan y terminan la transmisión de la corriente eléctrica. Los testigos decidieron regresar al lugar en donde se supone que estaba la luz. Querían averiguar si allí existían cables de alta tensión. La luz está en aquel cerro que está donde están las dos carreteras que se miran hacia allá. A través del cerro se llama Cuatepe. Entonces, es ahí donde el fenómeno se vio, inclusive se vio de día, en aquel cerro que está donde era allá. Y si ustedes se dan cuenta en el cerro, que no hay ni un poste, no hay ni un cable de luz, como para que fuera un cortocircuito. Ahí no aparece ningún cable. Si se fijan, los únicos cables son de este lado. Entonces, esta torre y este sistema de cables son los que alimentan la subestación de la minera, los filos. La penúltima vez que se apareció, de hecho fueron dos de diferentes colores, que cuando uno bajaba, el otro subía. Y hizo que todo el polo se le fuera a la luz. Los incidentes registrados en Mezcala durante casi tres días permanecen en el misterio. Ni la ciencia, ni los investigadores han logrado dar una explicación cabal sobre lo ocurrido. Pero lo que sí nos queda muy claro, que el objeto estuvo dos días, estamos hablando de 48 horas, ahí, en el día, en la noche, hay fotografías, hay videos, y ese objeto ahí estuvo sin moverse. La gente no supo qué era. Nos dimos cuenta de que fue algo extraño, y que conmocionó durante tres días a toda esta población. Estoy hablando que eran mujeres, niños, ancianos, las autoridades mismas veían esto. Creo que vale la pena reconocer que hay fenómenos que aún no comprendemos, como especie humana, que aún no sabemos. Quizá al paso del tiempo, sí, pero ahorita hay muchas cosas inexplicables, hay muchas cosas por estudiar, por entender. Sin embargo, algo parece quedar en claro. Un pueblo entero fue testigo de un fenómeno que durante casi tres días iluminó sus cielos. Allí está tal cual. Villa de la Iba, va bajando, sí. Va girando con la cámara un poco. Ah, pero está más estable ahí. Ahí sí los estoy pillando. Si tú te das cuenta, ahí, llevan ya 30 segundos ahí. Yo sé. Míralo, míralo. Fantástico. Se vio bien en esa, increíble, mira. Ajá. Villa de la Iba, últimamente, ha sido el epicentro de muchos acontecimientos del fenómeno OVNI, como solo son avistamientos periódicos. Un grupo de personas se ha organizado y hoy tienen más de 7.000 imágenes que para ellos no tienen explicación. En los cielos de Villa de la Iba se ha visto muchísimo ese fenómeno en estos días. Tanto así que se han reunido muchas personas a filmar esos objetos. Ahí hay un OVNI raro ahí al lado de la... Hay una luz, sí. Villa de la Iba tiene unas cualidades lumínicas. Este sitio tiene una luz especial que no existe en otros sitios yo no he visto. Hace 20 años he oído referencias de campesinos, de testimonios en sus fincas, de noche, de luces que ven, de sombras, de cosas asombrosas. Pero pues no me imaginé yo presenciar varias cosas también en mi vida. Pues ya no es extraño para nosotros, porque ya estamos acostumbrados a ver casi todos los días movimientos en el cielo. Ubicada en una zona privilegiada, casi sin smog, los vecinos han logrado captar muchas imágenes asombrosas. Pero ¿qué ocurre en este lugar? ¿Cómo interpretar estos eventos? ¿Qué denuncian los vecinos? Hay mucha gente que ha visto acá objetos voladores. No, nadie puede asegurar que llevan marcianos o que son naves. Lo que vemos son luces, luces muy fuertes que destellan bastante luz. Y siempre que ha sido algo fugaz, ha sido algo muy rápido. Uno no alcanza a ver qué tipo de objeto es, ¿no? Pero de que es un avión, no es un avión. Y que son luces que tienen una gran particularidad. Están estáticas en el cielo, ¿no? Entonces la gente normalmente pues nunca mira para el cielo ni nada, ni se detiene a mirar. Entonces ellas no se están moviendo todo el tiempo. Pero si uno se queda detenido, ellas tienen una particularidad que es como un titilar. Y se queda uno fijándose y se le va moviendo. Se le va moviendo y ellas empiezan a jugar. Y de un momento a otro se desvanecen. O sea, se apagan. ¿Realmente ocurre algo extraño en los cielos de Villa de Leyva? Es hora de poner a prueba las imágenes captadas por los vecinos. Los expertos buscarán pruebas que confirmen o descarten la hipótesis extraterrestre. Troversia entre quienes son escépticos y quienes creen. El debate se da en los ámbitos más diversos. Y hasta el día de hoy, no existe una explicación que conforme a ambas partes. Pero esa perspectiva de buscar vida extraterrestre, yo creo que es una inquietud no nada más del ego curioso humano, sino de la comunidad científica también. El concepto ovni es un concepto que ya ha sido anclado en el imaginario y en la cultura popular. Objetos voladores no identificados. Lamentablemente esto ha sido ya distorsionado por la cultura popular y lo relacionan necesariamente con el tema extraterrestre. Si uno analiza exactamente el término, es simplemente eso. Es algo que no se conoce y que su origen es un misterio. A partir de allí, la gente en general da un salto enorme y entonces empiezan a ver extraterrestres en la Tierra en todos lados. Aparecen los ovnis, las historias de abducciones, bajan los extraterrestres. A esta gente tampoco se le ocurre preguntarles cómo fue que hicieron el tremendo viaje desde su lugar de origen. Hay mucha fantasía detrás de todo esto. ¿En el pasado podrían existir pruebas que confirmen la existencia de vida extraterrestre? Nuestros antepasados pensaban que habían sido visitados por dioses, cuando en realidad solo eran visitados por extraterrestres de carne y hueso. Y lo confundían con algo divino. Arthur C. Clarke lo dijo mejor cuando empezó. Toda tecnología lo suficientemente avanzada. Es imposible de diferenciar de la magia. Imagínense ustedes visitando a su tatara tatara abuelo, bisabuelo o abuelo con un iPad. Y piensen qué habría pasado. De inmediato habrían sido elevados a la categoría de dioses. No eres un dios, pero eres similar a un dios. Hay una diferencia. ¿Por qué una gran parte de la población mundial cree que el fenómeno es real? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Por qué se producen tantas denuncias y se acumulan tantas imágenes que la ciencia no logra entender? ¿Qué explicación hay detrás de cada una de estas historias inexplicables? Conozco y respeto el espacio de los escépticos porque también alguna vez fui uno de ellos. Es la diferencia que yo puedo entenderles a ellos, pero en lo que no comparto es en aquel escepticismo tosudo que a utranza niega todo. Hay un 5 a 7% de casos que definitivamente escapan a la lógica, a las conclusiones que uno pueda derivar después de una investigación científica seria. Ciudadanos de toda América Latina registran y denuncian casos OVNI. No siempre reciben una explicación. Los incidentes más intrigantes son aquellos donde muchos testigos, incluso ciudades enteras, presencian un mismo fenómeno. En Villa de Leyva, Colombia, denuncian la presencia de misteriosas luces que se presentan en sus cielos. Las imágenes podrían ser la clave para comprender lo que ocurre allí. No, ahí está, se la afine. Empezamos a tomar muchas fotos, pero muchísimas, ya hay por lo menos unas 10.000 fotos aquí dentro del pueblo. Empecé a ver unas luces rojas y verdes muy intensas detrás de los árboles. Y dije, vaya, ¿qué es eso? Y me quedé ahí quieta, con mucha expectativa y de pronto detrás de los árboles salió esta nave. Los vecinos del lugar aventuran interpretaciones para explicar el fenómeno. ¿Qué ocurre en Villa de Leyva? ¿Qué son estos episodios? Hemos visto naves y hemos visto luces. Las luces, en realidad, también son naves. Lo que pasa es que tal vez no las podemos ver muy claramente por la distancia a la que están, pero sí por los movimientos que tienen podemos darnos cuenta perfectamente que son naves. Que no son nuestras, que no son aviones, no son nada de lo que nosotros tenemos aquí. Obviamente no es de este mundo. Esto no creo que sean efectos lumínicos, ni... No sé. De hecho, vuelan inteligentemente. El director del Planetario de Bogotá, Germán Puerta Restrepo, y una experta en análisis de fotografía, Clemencia Páez Agudelo, buscarán determinar qué son las imágenes que se toman en Villa de Leyva. Bueno, aquí estoy viendo una gran cantidad de imágenes bastante curiosas de un objeto luminoso, que a veces es puntual, a veces parece desenfocado o movido. Esto está tomado como una cámara de aficionado, en la cual no da calidad de ninguna clase, ni tenemos la seguridad de lo que esté tomando. Si fuera a través de un telescopio, se podrían desenfocar las estrellas igual, y se obtendrían imágenes muy similares a esta. Pero me dicen que no es un telescopio, no tiene un gran telobjetivo. La mayoría de las imágenes son como esta que estamos viendo en este momento, muy difusa. Si tomara el planeta Júpiter y se enfocara, me saldría algo muy parecido. Pero es una cámara pequeña, eso no podría hacerse con esa cámara. Parecen como si fueran las nebulosas, o fuera una estrellita que la coge uno con la cámara y mueve la cámara. Entonces le hace los bordes así, la desenfocas. No son montajes, obviamente, ¿no? Ahí sí se ve perfectamente que esto no es un montaje. Así que por el momento es un enigma. Hasta el momento, los eventos de Villa de Leyva no han recibido una conclusión firme y quedan abiertos hasta que la ciencia logre explicar de qué se trata. Sin embargo, algo parece quedar en claro. Existen fenómenos que son vistos por cientos de testigos que no se conocen entre sí y que son capaces de generar mucha controversia y duda aún entre los analistas más capacitados y escépticos. En Barrios Altos, Lima, Perú, muchos vecinos denunciaron extrañas luces sobre sus cielos que describieron como una nave nodriza. ¿Pudo pasar por los cielos de Lima una nave extraterrestre de enormes proporciones sin que los radares la detectaran? El 4 de enero del 2011, un grupo de vecinos y pobladores de uno de los barrios tradicionales más antiguos de Lima, los Barrios Altos, grabaron dos cámaras de video, una suerte de una nave gigantesca de tipo nodriza hacia el este de la ciudad. Yo estaba en mi casa. Fue más o menos alrededor de las 7, 7 y media. Un familiar de Julia estaba en la terraza y la llamó para mostrarle algo muy extraño. Entonces yo fui corriendo y me dice, mire, mire, al fondo había unas luces que de una manera, o sea, intermitente, como le dicen así, giraba, 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 giraba. Y me dijo, mire señora. Entonces comenzaron a filmar, es un ovni, es un ovni. Y entonces yo dije, no, Dios mío, no puede ser, pero nadie nos va a creer. Dije yo, entonces voy a llamar a mi vecina, vamos a tratar de filmarlo. Me llamó y me dijo que había un ovni arriba moviéndose. Y fui, efectivamente, cuando subí arriba al tercer piso, cuando vimos y tomé, y claramente que sí era un ovni que se movía. Se movía a tal velocidad que fue una cosa muy impresionante para nosotros. Asombrados frente a lo que veían, los testigos tomaron una cámara casera para registrarlo. Jamás imaginaron las repercusiones que tendría el video. ¿Qué lograron retratar? El tema ovni despierta interés en la población. Los medios de comunicación le dan espacio. Los vecinos vigilan los cielos. Y no han sido pocas las veces en las que hubo historias de mucha gente que vio lo mismo. ¿Qué ocurre realmente? ¿Podría tratarse de errores de interpretación? ¿O acaso las ganas de creer que no estamos solos en el universo son capaces de influenciar sobre nuestras percepciones? Siempre un caso adquiere más importancia si hay más testigos. Ahora, pueden verse muchas cosas por múltiples testigos, lo cual no le da un valor extra a lo visto, al fenómeno visto. Le da un valor a lo que es testimonial, no en cuanto a la identidad misma de lo que se ve. Algunos avistamientos se deberán a identificaciones erróneas de cosas comunes como estrellas, planetas, meteoritos, otros avistamientos, satélites, globos climáticos. Pero otros avistamientos son atribuibles a proyectos más secretos, como protecosas, aeronaves, drones y ese tipo de cosas. Algunas veces puede tratarse de bromas, otras veces puede tratarse de ilusiones psicológicas, otros avistamientos pueden ser causados por plasmas atmosféricos. Y esta es un área de la ciencia que está aún en su infancia. No encontramos una sola solución a este misterio. Los errores más frecuentes, grabar globos aquí en la Ciudad de México, es muy común que se vendan globos con helio, que los suelten las personas. De hecho, hay eventos grandes, masivos, donde hacen guirnaldas de globos. La gente las suelta, se elevan y podemos confundirnos con ovnis, ¿no? O sea, en realidad tienen nombre. Ricardo Varela Correa, un reconocido analista de imágenes brasileño, repasa los errores más comunes a la hora de denunciar fenómenos ovnis. Esta es una de las claves para establecer qué hechos poseen explicación y cuáles no. Son algunos errores típicos que se encuentran en análisis de fotos de ufología. La persona va a sacar una foto de un ambiente muy oscuro, con flash automático. Ella observó al sol saliendo de una nube, apretó el botón para tomar una foto y lo que sucede es que se dispara el flash. Se abre el diafragma y la cámara sigue esperando que vuelva el sol, que vuelva la luz del flash. Entonces baja la cámara y cuando hace eso, provoca esa raya en la foto. Así como existen casos que se tratan de errores claros, muchas veces se captan imágenes que no tienen explicación. ¿Por qué no puede ser movimiento de la cámara? Cuando se mueve la cámara, la intensidad luminosa es la misma. Lo que no sucede en esa foto. Tenemos luminosidades diferentes. Entonces, esto es lo que consideramos una foto auténtica de una sonda haciendo revoluciones a alta velocidad. Los errores de interpretación pueden ocurrir tanto en el momento de observar fenómenos, como de registrarlos y analizarlos. Varela ha estudiado algunos de los casos más famosos del mundo, buscando establecer la verdad detrás de las imágenes. La foto famosa de un ovni en París. ¿Quién es la luz aquí detrás? Muy común también como error de interpretación de fotos. Tenemos fotos de pájaros. La persona que saca la foto, como es un objeto muy pequeño, no está viendo que hay un pájaro. Saca la foto o cuando mira, tiene esa imagen típica que es un uso, como si fuese un uso. Entonces, en la investigación ufológica, si sabemos que es identificable, entonces es fácil separar las cosas que no son identificables. Pasamos pues a tener un campo de búsqueda muy restringido, mucho menor. Sacamos lo que conocemos y entonces lo asociamos al fenómeno ovni. Los errores de interpretación son más habituales de lo que parece. Pero, ¿qué ocurre con aquellos casos donde no se puede establecer tan sencillamente una explicación científica? ¿Qué ocurrió en el incidente registrado en Barrios Altos, una localidad de Lima, Perú? ¿Pudo pasar por la capital de Perú una gran nave espacial sin que gran parte de la población lo notara? En marzo de 2011, los vecinos de Barrios Altos, Lima, daban a conocer al Perú y al mundo una noticia asombrosa. Habían visto y grabado un ovni de enormes proporciones en la zona. A partir de ese momento se produjo una suerte de ola mediática a través de la cual esta noticia se difundió a nivel internacional. Investigadores del fenómeno ovni y supuestos contactados afirmaron de que era definitivamente un objeto volador de origen extraterrestre, de dimensiones francamente respetables, que se había apostado a las afueras de Lima. Los vecinos de Barrios Altos rápidamente comenzaron a especular si estaban o no frente a un fenómeno ovni. Había como una especie de plato girando con las luces intermitentes, entonces nosotros dijimos que es imposible que pueda ser un avión y nada por el estilo. Era una manifestación francamente increíble, un video sorprendente del fenómeno ovni. Yo miré el video, me pareció muy interesante y activé una investigación. Lo primero que hice fue visitar a la familia, estas dos familias que vivían en la zona de los Barrios Altos y ubicar el lugar exacto en el cual se veía este objeto. Se dirigía hacia la zona denominada San Juan de Lurigancho, el barrio de Campoy. Y así que con mi grupo de investigación fuimos en marcha hacia esa dirección. Atraído por la historia, Anthony Choi se dirigió al lugar para estudiar de cerca el terreno. Quería determinar si existía algo que pudiera explicar las increíbles imágenes. No imaginaba las sorprendentes conclusiones a las que llegaría. Estuvimos preguntando a los vecinos en la zona si había algún tipo de construcción en una zona elevada. Hay que entender que más o menos entre la zona en la que estamos y el punto de grabación habría entre 3 a 4 kilómetros de distancia. ¿Y qué cosa es lo que está arriba? Este es un centro de oración. Es de la iglesia. Ah, es de la iglesia. Es de la iglesia que hace oraciones. Cuando de repente encontramos en la zona denominada La Vizcachera, un templo evangélico que insólitamente había sido construido en la cima de una montaña. Pero acá se veía como que esto, se veía lo que estaba allá, desde los barrios altos, se veía como si fuera un ovni. Sí, pero así, claro, como algo redondo se veía. Ya. Con el plato, así, sí. Ahí está. Centro de oración. Vamos a tocar la puerta. El Centro de Oración Evangelístico Mesili. Muy buenas tardes, señor Juan Cacique. Buenas tardes. Dios le bendiga. Juan Cacique, a sus órdenes. Nos contactamos con el pastor evangélico de esta congregación, el señor Juan Cacique, y le preguntamos si es que esto, ¿desde cuándo había sido construido? Y nos informó que había sido construido desde hace tres meses. Pero le dijimos, pero ¿ustedes tienen electricidad de hace poco? Sí, bueno, recién de hace una semana. O sea, coincidía con el avistamiento. Cuando yo le pregunté qué dimensiones tenía, me dijo que tenía 33 metros lineales. Le pregunté, ¿y por qué lo hacen en forma de ovni? Y el pastor evangélico me dice, no, ¿en forma de ovni? No, lo hemos hecho en forma del arca de Noé. Ante eso, yo le pedí si podíamos someter su templo a una prueba. Yo le dije, yo voy a ordenar que se apague, que se prenda, para usted ver que el platillo volador no existe, sino que es una instalación eléctrica. ¿Usted cree que hay la posibilidad que pueda prender la luz de su templo en estos momentos que sirva de Dios? Sí, ¿por qué no? Vamos a prenderlo como usted me está indicando. En este instante voy a bajar la llave. Perfecto. Ok. Entonces, prenda las luces, por favor, en estos momentos. Ahí, vamos a ver. Durante esa noche, el ovni, o el ovni templo, se prendía y apagaba constantemente. De esa manera que lo he demostrado, de que no era, de acuerdo a lo que decían los ufólogos de Nota, del Perú, una nave nodriza, sino simplemente un templo evangélico prendido en un cielo despejado de verano. Choi compartió su experiencia y las conclusiones a las que había llegado con los testigos que habían visto el ovni, buscando establecer si las luces eran similares a lo que ellos habían observado en las noches de marzo de 2011. Y salió lo mismo que nosotros habíamos visto, pero se prendió la luz, pero ya no vibraba. Yo pienso que sí era un objeto volador. De esa vez ya no se ha vuelto a presentar más. Pues se supone que si es una iglesia, debe estar prendido todos los días. Ahora ya no lo prenden. El fenómeno ovni es de tal naturaleza que atrae y conmueve la conciencia humana en el tema de las creencias. Las personas quieren creer, tienden a creer. Lamentablemente eso enturbia de alguna manera la realidad del fenómeno ovni. Los testigos parecen no coincidir con las conclusiones de la investigación de Choi. ¿Qué ocurrió realmente en Barrios Altos? ¿Se trató de un ovni? ¿Fue un error de interpretación producido por la iluminación reciente de un templo ubicado en un cerro? Algunos de los casos más sorprendentes son registrados solo con cámaras, sin que se puedan ver a simple vista. Estas imágenes suelen despertar mucha polémica. La mayor parte de las veces, un estudio detallado permite comprender mejor el fenómeno. En Santiago de Chile ocurrió uno de los casos donde las cámaras fueron capaces de captar imágenes que a simple vista no habían sido percibidas, despertando el interés de la CFA-A, que la sometió al más riguroso de los estudios. El 4 de noviembre de 2010 se produjo la ceremonia del cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile en la base del bosque. El evento terminaría convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de la ufología del país, debido a la calidad y cantidad de testigos que presenciaron el fenómeno en los cielos. El 4 de noviembre del año 2010, en la ceremonia del coagante en jefe de la Fuerza Aérea, hay un desfile aéreo y un desfile terrestre. Dentro de esos desfiles aéreos, desfilan todos los aviones, primero los Alcor, los F-5, una muestra de todos los aviones de la Fuerza Aérea. Había gente filmando, lógicamente, en el público. Uno de los que filmó la pasada de los aviones se dio cuenta de que había un elemento extraño en uno de los videos. Esa persona dio a conocer el caso y surgieron otros videos que mostraban también el mismo fenómeno. ¿Verdaderamente pudo pasearse un ovni en medio de los aviones militares de la Fuerza Aérea chilena a plena luz del día? ¿A qué conclusión llegaron los militares? El 4 de noviembre de 2010, se produjo la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile en la base del bosque. Las cámaras captaron la presencia de un fenómeno muy extraño, que llamó la atención de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroanómalos del país. Sus científicos más respetables, realizaron un estudio detallado de las imágenes obtenidas, convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de la ufología del país y del mundo. Motivados por descubrir qué se ocultaba detrás de esas imágenes, el Organismo de Control de Fenómenos Aéreos de Chile investigó el caso. ¿Podría haberse tratado de tecnología creada por el hombre? Esta es la basada, si ustedes se recuerdan, de los Balcones 1. Ahí vienen, esa es la primera imagen. Y esa es la mejor imagen de esta toma que se hizo de la basada de los Balcones. Ahí vienen los aviones. Varias cámaras lograron captar el mismo tipo de imagen, demostrando que algo ocurrió ese día. ¿Pero no podría tratarse de algo completamente explicable? ¿Podría haber sido un fenómeno atmosférico? Bajo esas condiciones, no había ningún fenómeno que pudiera consignarse o asociarse a ese fenómeno como un fenómeno meteorológico. Además que a esa hora y ese día no se llegaba a efecto ningún radiosondeo y ningún tipo de otra condición. De tal manera que ese fenómeno se podría decir sin temor a equivocarse que no obedece a ningún fenómeno meteorológico. Una vez descartada la posibilidad de que se tratara de un fenómeno meteorológico, la CFA-A continuó investigando las imágenes, intentando establecer cuál es la naturaleza del objeto retratado. Aquí está el estudio hecho por el Servicio Aerofotoramétrico de la Fuerza Aérea, en el cual se descompone en colores, aquí lo tenemos en blanco y negro, para tratar de realzar si ahí hay algo verdaderamente o no. Se fijan ahí la diferencia entre ese negro al fondo y que aquí se aclaró para ver si resalta la figura y ahí se ve muy bien también. Ahí está la tribuna y por ahí pasan los aviones y ahí se ve la figura principal y ahí se ve cuando empieza a aparecer el objeto. La primera posición, la segunda posición que se ve que es más grande, la tercera posición que está en la trayectoria de vuelo de los aviones al colo. Fíjese que los aviones no, entre esa anterior y esta de acá, los aviones no han avanzado. Prácticamente tienen el salto que pegó, digamos, eso allá que es difícil que pueda ser un insecto. Se han analizado los videos de diferentes formas hasta encontrar que el fenómeno tenía una factura muy extraña. Bueno, aquí hay otro efecto, el efecto Hillshake, que como lo hemos visto se pone granuloso, digamos, la parte de atrás y ahí también se aprecia de que es bastante claro, digamos, lo que ahí aparece. No puedo todavía pronunciarme porque no he terminado la investigación y también existen dos alternativas. Por lo tanto, hay que indagar hasta que ya se agoten los recursos para poder determinar una respuesta definitiva. Aparece, no sabemos lo que es, un supuesto objeto volador no identificado que se desplaza a una velocidad, digamos, increíble. Que si eso fuera un objeto sería alrededor de 1.200 kilómetros por hora. Y se hace presente cuando pasan los halcones, los otros aviones, los F-5, los F-16, se hace presente, digamos, en todas esas partes. El caso está abierto. Aún no se ha determinado con exactitud si estamos hablando de insectos o de algún tipo de fenómeno. Hubo objeto que se encontró, se pudo fotografiar y que pasó entre medio de las aeronaves. De ser así, es una situación de riesgo. De ser una interpretación errónea de lo que se observó, simplemente decora los miles de casos que son iguales. Las investigaciones alrededor del incidente conocido como el bosque, no han llegado a una conclusión firme. Revelando que los mismos investigadores no saben de qué se trata. ¿Fue un ovni? ¿Se trató de un insecto? ¿Qué ocurrió en el caso el bosque? Los casos de avistamientos masivos parecen dejar claro que no se puede poner en duda la ocurrencia de los hechos. Pero esto no termina de revelar qué ocurre en estos incidentes. Sin duda, algunos avistamientos de ovnis son inexplicables. Pero eso no significa que no sean explicables. Inexplicable puede significar que no hayamos mirado bien o que no hayamos encontrado la explicación correcta. Lo nuevo a veces da miedo y preferimos mantener el estado así como está, todo tranquilo, y no ver más allá. Antiguamente se creía que solo había el viejo mundo, este mundo y así. Sabemos que ahora hay cientos de planetas y así la ciencia va avanzando. No sería sorpresa de que existan otras vidas, otras dimensiones. Entonces, si estamos siendo visitados o no, no lo sé. No puedo descartar la posibilidad. Pero tampoco he visto evidencia contundente que nos dé plena certeza. Si nosotros entendemos un concepto de realidad un poco provinciano, que somos los únicos en el universo, que nuestra realidad es una realidad tridimensional, largo, ancho y profundidad, definitivamente no podremos entender el fenómeno ni podremos llegar a ninguna conclusión utilizando el método científico tradicional. ¿Qué se oculta detrás de estas historias? ¿Se trata de fenómenos para los que no poseemos explicación? ¿Son errores de interpretación? ¿O son la evidencia definitiva de que somos visitados por seres de otros planetas? En este tema solamente tienes dos alternativas. O esta es una gran farsa en la que estamos involucrados millones de personas, o esta es una gran realidad a la que deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa y objetiva para el entendimiento del entorno cósmico y de cuál es nuestra posición como seres humanos en este planeta. Hay tres maneras de acercarse al fenómeno, creo yo. Una, siendo indiferente y siendo que son tonterías, o sea, cerrando los ojos. Una segunda, teniendo miedo, porque el miedo nos aleja del fenómeno. Y la tercera, que creo que yo diría la correcta, el fascinarnos ante el fenómeno, fascinarnos ante lo desconocido. Albert Einstein decía que la fascinación por lo desconocido es la fuente verdadera de todo arte y ciencia verdadera. Yo creo que ese es el acercamiento que debemos tener. Yo creo que si ahí hacemos alguna racionalización con nuestro ego, vamos a poder aceptar muchas cosas. Y la principal de ellas es que no estamos solos en el universo. No descarto la posibilidad y es verdad, como los creyentes señalan a menudo, que solo tienes que tener razón una vez y que los escépticos deben tener razón todo el tiempo. No se puede inventar algo a menos que se lo experimente en algún momento. No hay un solo psicólogo en el mundo que diga que la idea puede surgir del vacío. Eso no existe. Cero más cero siempre es igual a cero. Cero más uno es uno. ¿De dónde viene el uno? Bien es la chispa inicial de inspiración para una idea. Entonces, a menos que tengamos algo en lo cual basar una teoría o una historia al respecto, no podría existir. Porque, ¿de dónde la sacaríamos? Los casos de avistamientos masivos de fenómenos que resultan extraños, permiten no poner en duda la ocurrencia de algunos incidentes tal y como fueron contados. Muchos de ellos prueban ser errores, ilusiones ópticas, pero unos pocos logran sobrevivir a los estudios científicos, demostrando que el fenómeno OVNI es una realidad que ocurre en el planeta. Sin embargo, detrás de los avistamientos masivos de OVNIs, ¿muchos testigos viendo un mismo evento equivale a decir que estamos siendo visitados? La verdad está cada vez más cerca. Estamos a punto de revelarla. ¡Gracias! 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 Gracias.